Oye, y se vino Dante, contando mi testimonio, Voodoo Music, la casa de los éxitos Quería que yo cante realidades, canto mi historia que no es falsedades Yo no canto por cantar, ni tampoco que mi tema, llegue a pegar Quería que yo cante realidades, canto mi historia que no es falsedades Yo no canto por cantar, esto es hacer conciencia de la realidad Estaba hundido en el mundo de la sombra, lleno de problemas, y mi vida eso sobra Cuidándome la espalda de mis enemigos, que querían tumbarme y que nunca han podido Después me involucré en un mundo lleno de fantasías, conocí a personas llenas, llenas de mentiras Después me involucré en lo que fueron las pandillas, teníamos negocios y una vida de codicia Mi ambición crecía, no me importaba nada, solamente vivir lleno de pura vacilada Y en eso de pronto se me acerca un ángel, me dijo estate quieto y espero que Dios te salve Mujeres, mi debilidad, la droga, mi vicio, el alcohol, ni se diga, estaba yéndome al precipicio Yo me daba cuenta todo el daño que me hacía, y no me importaba lo que la gente decía Quería que yo cante realidades, canto mi historia que no es falsedades Yo no canto por cantar, ni tampoco que mi tema llegue a pegar Quería que yo cante realidades, canto mi historia que no es falsedades Yo no canto por cantar, esto es hacer conciencia de la realidad Mi vida estaba llena de los que eran mis amigos, que cuando estaba preso no asomaron ni los oídos No les importaba lo que a mi me pasaba, solamente las mujeres y el vicio que les daba Pero eso siempre me lo advirtieron, no les escuché y me quemaba entero Todos los días mi familia lloraba, pero era mi madre la que me preocupaba Ella no sabía ni como aconsejarme, nunca me importaba solo pensaba en marcharme Después me di cuenta que esa no es la solución, tenía que enfrentarme a la situación Tenía el remordimiento en mi mente, de haber involucrado a un amigo inocente Quería que yo cante realidades, canto mi historia que no es falsedades Yo no canto por cantar, ni tampoco que mi tema llegue a pegar Quería que yo cante realidades, canto mi historia que no es falsedades Yo no canto por cantar, esto es hacer conciencia de la realidad Gracias a todo esto salí de lo indecente y vivo el presente Quiero dar gracias a Dios porque hoy sigo vivo Y a mi familia por confiar en mi y nunca dejarme solo Que gracias a ellos soy lo que soy A mi esposa, a mis hijos que son el motor Para seguir y no caer Quiero enviar un saludo a toda esa gente del barrio Especial para los tiernos Oye Juan Carlos Gachundia Lo prometido es deuda Ahí está Tan querido Tan querido Gracias por ver el video.